1, 2, 1, 2, 3, 4 Coro Glorious Shout it loud and glorious Make it louder Jesus, we shout your name Jesus, we make your praise Toda la banda Verso 1 Pre-Coro Pre-Coro Coro Shout it loud and glorious Make it louder Jesus, we shout your name Jesus, we make your praise Glorious Intergluvio Verso 2 Pre-Coro 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 Fe-Coro Pre-Coro Pre-Core Sale batería, instrumental Puente, todos juntos Puente Puente, fuerte Sabe batería Todos juntos Instrumental Coro Baje la intensidad Toda la banda Instrumental 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 Y 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